Luis Quintanilla, el emprendedor hondureño, presenta nuevo video. Pero lo que hemos venido aquí es a advertirle, claro, uno piensa, llevamos 10 años reclamando, cuando Orlando Hernández se religió, ya medio les ampararon a la gente en la mente que la reelección existe, cuando en realidad no existe, y ahora están empezando a aplicar ese código penal que no es vigente. Entonces, venimos a decirles nada más a estos muchachitos, jueces y magistrados, que están cayendo en un gran error, que van a, al más temprano que tarde, ellos van a ser castigados, y van a ser castigados con 24 años de reclusión, o además con dinero en efectivo de su bolsillo y con sus propiedades, esas propiedades que los empresarios les regalan para que les fallen a favor, porque la justicia en Honduras es así. Le pagan a un juez, le regalan un carro, le regalan un terreno, etcétera, y el juez dicta sentencia en contra de la ley, a favor del delincuente a cambio de algo que les dan. Yo entiendo el caso que tú defiendes, que es el caso de David Romero, a quien le tenemos mucho aprecio. Queremos que David Romero salga de la cárcel, independientemente de ese código penal, porque él está acusado por culpa de develar los robos de Juan Orlando Hernández. Yo diría que el caso de David Romero lo pongamos aparte, pero lo que hemos venido aquí es a advertirle. Claro, uno piensa, llevamos 10 años reclamando, Juan Orlando Hernández se religió, ya medio les ampararon a la gente en la mente que la reelección existe, cuando en realidad no existe, y ahora están empezando a aplicar ese código penal que no es vigente. Entonces, venimos a decirles nada más a estos muchachitos, jueces y magistrados, que están cayendo en un gran error, que van a, al más temprano que tarde, ellos van a ser castigados, y van a ser castigados con 24 años de reclusión, o además con dinero en efectivo de su bolsillo y con sus propiedades, esas propiedades que los empresarios les regalan para que les fallen a favor, porque la justicia en Honduras es así. Le pagan a un juez, le regalan un carro, le regalan un terreno, etc., y el juez dicta sentencia en contra de la ley, a favor del delincuente a cambio de algo que les dan.